Te aseguro que yo ganaré ¿Crees que podrás ganarme, ignorante? ¿Ya están listos? ¡Que comience el combate! No lo voy a perdonar No peleas como debe ser ¡Muere! ¿Este es todo tu poder? ¡Ahora no me vencerás! ¡Te voy a matar! ¡Ahora no te voy a matar! ¡Ahora no se acaba! ¡Ahora no se acaba! ¡No me vencerás! ¡Ahora no se acaba! Yo puedo derrotarte. El fin se ha terminado.